Vamos familia, bienvenidísimo, que tal, como estáis, vuelve, 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 es mallorqueta, pero, 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 vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas, joder, vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas, joder. ¡Gracias! Así sí, no chavales, así sí, muy buenas a todos, yo soy Cap, yo soy Cap, yo estamos en un nuevo episodio de la serie del Mallorqueta, volvemos a fuego con ganas, con ilusión, con energía, el partido contra el Leganés, me dejo de rollos, vamos a darle ya familia, que estamos muy bien, la cosa va bastante flama, en cuanto a lo que viene siendo un poco el recorrido del equipo, con las últimas victorias, últimos puntos logrados para lo del reto este de que hacemos de modo carrera competitivo, vamos a ver cómo nos va este año, vamos a ver cómo nos va contra este Leganés, tenemos la volantía bien, hace tiempo ya que nos la tocábamos una semanita ya sin tocarla, pero fijaos qué centro del campo, con Robertone, con Febas, dale ahí, Sulesón, con Susaniti regalándole suscripción a Sulesón, pero bueno, pero bueno, así que creo que en principio no tocaría nada, creo que no tocaría nada más, está todo perfecto, por chará la gente dice, chará la mierda, chará out, chará, no te queremos ni pajuar al parchís, pero de momento sigue ahí familia, así que sin más, vamos a darle chicos, let's fucking go, vamos ahí, por cierto, creando hype, creando hype, ya mismo tenemos una nueva serie de PES en el canal, va a ser la leche, os va a encantar, os va a flipar incluso a los que sois full de FIFA, estaba atentos porque cuando se venga, salía, vamos a ver qué plantilla nos lleva y sin más dilación vamos a darle con todo, datos no, caps hijo, relaja un poquito la tetita, eh, por favor, eh, correa de portero, F5, con Silva, Siobás, Homero, Tarín y Rosales, centro del campo para Eraso y Recio, bandas para Kapuzka y Paganini y arriba Muñoz de delantero, en verdad el FIFA requiere un mínimo de vicio, tío, menos echarte un par de partidos de vez en cuando, llevo una semana literal sin tocar el FIFA, o sea que, cuidado, mira, ya Kapuzka nos la lía, cuidado, 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 uff, madre mía, tío, pero esta gente va volando, ah, aguante Isaac, qué buena, métela ahí, vamos por Zuelo, no la pierdas, no la pierdas, eso es, vamos tocándola, Robert Tone, la tienes, ¡vamos! ¡Mi padre! Vaya golazo, ahí está Robert Tone, qué chicharraco, loco, fucking go, pues ya estaría, pues ya estaría, míralo, el 5, eh, puro titán, eh, músculo argentino, eh, fucking go, míralo, míralo, eh, la cámara como media hora ya está bien, ¿no? El cámara es un gracioso, eh, vamos ahí, mal posicionamiento y tirando ahí de primeras, hay que intentar manear un poco y buscar el tiro desde fuera, tío, tenemos a Robert Tone y a Febas que tienen ahí un cañón, ojo Pozuelo, uff, vamos a intentar ir manteniendo ahora la posesión y buscar el segundo en cuanto podamos, qué buena Isaac, ojo Febas, vamos, madre mía, ha venido bien el descansito, ha venido bien el descansito, ahí está el segundo del Mallorqueta que revienta al Leganés por ahora, 1.31, gol del central, el centro campista, gol de Febas, gol del capitán, a ver si puedo hacer los cambios, que ya va tocando, vamos ahí con calma, chicos, buscando la manera de ir poco a poco tocándola y buscando el hueco, Isaac, ojo al portero, eh, que se le ha escapado y todo, toca Isaac, vamos ahí, madre mía, pero estáis viendo esto, chavales, estáis viendo esto, estáis viendo esto, pero cómo juega el Mallorqueta, niño, cuidado, cuidado con este, cuidado con este que nos la lía, que nos lo quiere explicar ahora, al final del partido, el gol del Lega, tío, en el 91, eh, bueno, por suerte ya no quedará para que termine el partido, pero ojito que el Lega no tira la toalla, aunque dando ya nada y menos para el final, a ver si se acaba final, victoria del Mallorqueta, ahí está, ganamos 2 a 1, chicos, buena victoria en casa, sumamos de 3, sumamos de 4 ahora, en lo que viene siendo ese modo carrera competitivo, vamos muy bien, familia, este es el camino, vamos aquí a lo que viene siendo la pantalla de los puntos, sumamos de 4, por tanto estaríamos ya con 22 puntitos, ni tan mal, ya sabéis que el objetivo serían 94 puntos, queda mucho todavía, esperamos por muy buen camino, señores, en el progreso de jugadores, seguimos por aquí entrenando, último fue el de Espósito y Ayala, vamos con el siguiente, que sería este plan, que es el único en el que no entrena nuestro querido Espósito, ahí está Sepúlveda, que sube por ahí de media 59, Fernández y Acuña, vale, por aquí en la oficina a ver qué nos llega, el chat de jugadores, creo que mi aventura, ¿cómo? No, ah, vadillo, tío, que has aguantado un año, tío, vadillo, que has aguantado un año, que sí que eres importante, macho, pero así me lo pagas, tío, creo que mi aventura en este equipo no va a funcionar y es mejor que me manche, que me manche, era inevitable, vadillo, manchate un poco, hijo, porque vaya tela, eh, me ha decepcionado estar en el partido, sigue intentándolo, bifoma, que ahora pues tendrá más opciones, eh, nada, F vadillo, chavales, F vadillo siempre saludaba, bifoma suplente y vadillo le mandamos al pozo, ¿sabes? Y ya estaría, habría que mandar a estos tres fuera y nos quedaríamos con esta plantilla en principio, que no está mal, eh, por suerte tenemos todavía a bifoma y a chará, en realidad la zona del extremo era la zona donde teníamos más gente, pero uff, pero uff, el cabroncete de vadillo, eh, la que nos ha liado, entrenamiento, chavales, le damos caña al plan A, le damos duro, ahí está pues la subida de Valjen, que suba 80 de media, grande Valjen, que es buenísimo, y expósito ya rumbo a 75, me habéis dicho constantemente que expósito es central, que no piensen en ponerle el lateral, que ya debería ser un buen central, pero es que ahora mismo tenemos a Kei y a Valjen que ni de coña, pero bueno, quién sabe en un futuro, ¿no? Partido contra el Barça ahora, familia, estamos en territorio de Europa, estamos sextos, estamos de momento clasificados para jugar Europa League la temporada próxima, con 16 puntos, y es el Barça que va segundo a 3 de nosotros, lleva 0 partidos perdidos, 6 ganados, 1 empatado, va a ser un partido de altísimo nivel, y ahora con una rueda de prensa haber partido, sería lo suyo, ¿no? ¿Tienes equipo suficiente para seguir este ritmo? Todo es posible, la medida en la que el equipo pues reme de una, ¿afectará el resultado último partido en la estrategia para este? Habrá que entrenar mucho más, lugar a dudas, ¿no? No fue bien, pero es que es el Barça, hay que pelear al máximo, ¿no? Habéis tenido muchas partidas impresionantes últimamente, puede el equipo mantener este nivel, debemos evitar distracciones, ahí está, estamos felices, una buena rueda de prensa, y sabéis que de vez en cuando pues suelto alguna respuesta realista, no todo va a ser para chetar ahí la moral en la rueda de prensa, lo dicho, partido contra el Barça, me voy a poner la blanca, que yo creo que se va a diferenciar perfecto, y de cara a este partido, familia, pues bueno, ahí veis la plantea titular, que ha hecho un partidazo anterior muy bueno, es suplente, no vamos a llevarnos ya a partir de ahora a vadillos, lo que hay, nos llevamos al resto, y sin más, vamos a darle, chicos. Vamos a ver qué nos propone el equipo de Setién, ahí veis a Ter Stegen de portero, Zinchenko, el engledo, un tití, y Wagenza en la defensiva, Keita, De Jong y Artur en el centro del campo, andas para Dembélé y Messi, arriba Suárez de delantero, mamá, qué equipo, ¿eh? Vamos para allá, vamos con Roberto, ¿eh? Ojo, Febas, se viene, Isaac, pero bueno, lo poquito que ha faltado Isaac, esa hay que meterla, tío, vamos a tener otra como esa, tío, vámonos por Zuelo, grande, tienes hueco, Pagón, tienes todo el hueco, tienes todo el hueco, el Wagenza no te pilla, o sí, o sí, ¿eh? Madre mía, el Wagenza cómo corre, macho. Vámonos ahí, no, no está mal, no ha sido mal pase, ¿vale? Te metes, ¡oh, Febas! ¡Uh! ¡Madre mía, el Mallorqueta cómo saca las uñas y los dientes, eh! Madre mía, Febas, tío, mira eso, tío, mira eso, colgado. Que no se diga, hemos empezado muy bien, pero es el Barça y nos la va a liar. Vamos a qué, cuidado, cuidado con esas, cuidado con esas, al palo, el rebote, sácala. Estamos jugando muy bien, en realidad, ¿eh? Para ser el Barça le estamos plantando cara, realmente, ¿eh? Que a ver, que realmente el Barça ese tiene la realidad, pues oye, tampoco que este... Este último partido sí que lo ha jugado muy bien, ¿eh? Pero generalmente está ahí, ¡ojito, Isaac! ¡Ay, otra vez fuera, tío, pero qué está pasando! No puede ser, le ha sacado el portero, tío. Ojo al centro, Isaac, vamos ahí, no. Mira que, tío, mira que, mira que. Bueno, espérate, espérate que estamos con las carencias, ¿eh? Espérate que estamos con las carencias, bien, molla grande. Vamos ahí, pavón. Enorme pavón, ¿eh? Lo que ayuda, tío. Ofensivamente y defensivamente. Míralo. Míralo cómo corre. Ni un titín ni leches. Míralo, esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí, equipo. Se viene. Ponla ahí, qué buena. Te metes. ¡Pozuelo! ¡El rebote, no! La saco otra vez la defensa del Barça, tío. Venga, chicos, al final 0-0, ¿eh? Ay, es lo que tiene, ¿no? Nos hemos quedado con un sabor agridulce. Pero, oye, al final, como digo, es un empate. Y para mí un empate contra el Barça es una victoria, pese a que se lo hemos explicado. Oye, nos han ganado finalmente ya la posesión. Pero hemos hecho más tiros de loco. Así que, familia, vamos a lo que viene siendo por aquí los puntitos. Un empate, ya sabéis que son dos puntos. Nos pondríamos con 24 punteles. Ni tan mal. Seguimos. Vamos al entreno. Le damos candela. Vamos a ver qué tocaría entrenar ahora. Dime, fue el de Espósito y Robertone. Logaría de la Fuente, Valgen y Espósito. Y de Espósito suba 75. Vamos ahí. Ya está el nivel de la Fuente. Cómo sube la promesa del Mallorqueta, la cual hay que intentar renovar y cambiar la cláusula. O intentar quitársela si él quisiera quitarse la cláusula lo antes posible. Porque, madre mía, el Newcastle viene a interesarse por Vadillo. Podría llegar a pagar hasta 15,3 millones. Negociamos. En principio dan 12. Pero si podemos rascar a 15,3 del tirón. De hecho, voy a ir a por ello. Me voy a poner 15,5. 15,5 a ver si suena la flauta. Me dan 12 y cláusula futura de traspaso el 3%. Quitamos esto. Hacemos como los que bajamos un poquito. En realidad estamos dándole el tope máximo, nos decía Logeador. 15,3 lo entienden y lo aceptan. Vamos ahí. Una posible venta muy buena. Vadillo llegó por 0 euros el Mallorqueta y nos deja 15 millones en las arcas. Que eso estaría increíble. O sea, que yo, joder. Ha sido él que se quería ir, pero yo lo firmo, macho. O sea, yo no me quejo, eh. Partido contra el Athletic. Ahora, familia, estamos quintos. Familia, estamos quintos. A mismos puntos que el Valencia, que está cuarto. Ya veis los de arriba, que están, pues, oye, ya un poquito más lejos. Pero, madre mía, el Mallorqueta este no da tregua. Jugamos contra un Athletic. Que está colocado decimos tercero. Va un poco más abajo. Y posiblemente, pues, les cueste hacer frente a un Mallorqueta como este, ¿no? ¿Qué pasa? Están hechos ellos, ¿no? Jugamos al lío. Lo bueno es que, como digo, jugamos en casa. La plantilla está bien, familia. ¿Quedamos ahí un más uno a Expósito titulado por la banda izquierda o qué, chavales? ¿Cómo lo veis? Ya que Koutry está con 57 ya. Y viene Expósito con mucha hambre de jugar partido. Ya que ha subido a 75, ¿no? Yo creo que puedo notárselo, ¿no? ¿O qué? Más uno. Expósito más uno. Pues, Expósito va a ser titular el día de hoy. Le damos la oportunidad, que yo creo que se lo merece el chavalito. Para que vaya entrando en dinámica. Pero cuidado, cuidado con el tema de la cláusula, que aún me acuerdo. Lo he dicho, gente. A ver qué nos demuestra este Athletic en el día de hoy. Hoy somos capaces de jugar mejor que ellos. Tienen a Didi John de portero. Ayrton, Joaquín, Franco y James en zona defensiva. Qué lástima de Athletic, tío. Lo que le hacen al pobre, ¿eh? Oliveira, López y García en centro del campo. Andas para Iker Muñáin y Corned y arriba Iñaki Williams. De delantero, chicos. Con mucha paciencia, equipo. Uf, Febas, hijo. Vaya control de Febas, loco. Y se lesiona. No, 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 tío. Empieza el partido malísimo, tío. Pues nada, entra Baba. Cambio obligado por la lesión de Febas. Con esos pelillos que me lleva. Qué buena, espósito. Ojo, espósito. Y casi. Ahí se la acaba llevando. A defender, ¿eh? Aquí hay que esperar a que nos vengan un poco también, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Iñaki Williams, molla. Venga, chavales, presión aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado los pases esos del demonio. Cuidado esa. Uf, dentro va a ser imposible entrar, tío. Están muy bien colocados, ¿eh? Hay gol por ahí también. Cuidado, señores. Sácalas, 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 molla. Uf. Arbitro, por favor. Vale, igual de aquí rascamos un poco, ¿eh? Es un poco lejana, ¿eh? Pásala. Me la juego. Isaac, ojo. Vamos ahí, chavales. Mira, Teixeira, que es tu momento. Es tu momento, Teixeira. Es tu momento. Vamos, Teixeira. Se viene. ¡No! Primer balón que toca Teixeira, tío. Esas hay que meterlas, tío. El banquillo grande. Vale, para arriba. Vámonos. Mira, Bifouma. Está fresquísimo, loco. Está fresquísimo. ¡Ojo, Bifouma! Te la lía. Te la lía. Mira qué revulsivo, tío. Nadie se acuerda de Vadillo. ¿Quién es Vadillo? Nadie lo sabe. ¡Ojo, Teixeira! ¡Mano! ¡No ha tocado la mano! ¡Qué mendemonio! Final, chicos. 0-0 contra Athletic. Igualmente un partido muy duro, muy complicado. Además, después del empate contra el Barça, igual pues están ellos muy creciditos. Y bueno, pues al final ese 0-0 que, oye, que entra, que no está mal. Es un puntito también. Seguimos sumando un partido también muy, muy difícil. Pero bueno, al menos un puntillo. Que no está mal. Oye, el juego expósito. ¿Qué más queréis, familia? El recuento. Pues de nuevo, dos puntitos más que suben por haber empatado. Nos ponemos con 26 puntillos. Bueno, señores, entrenamiento. Último fue el de la fuente. Vamos ahí a expósito, a Pérez y a Valjen. Unas cuantas A por ahí. En control del balón sube por ahí. Expósito también en entrada. En posición ataque, Pérez. Bueno, pues no está mal. Un entreno... No ha habido subidas de media, pero ha estado bien. Por lesionado, tres semanas, Febas, tío. Pues ahí está. Murawski vuelve, ¿no? Y bueno, pues quería dar las gracias por incluirme en el equipo. Espero más de ti, Vadillo. Espero más de ti, pero ya te vas a ir. Ya te lo digo, ¿eh? Castellito quiere jugar. Vamos a decir que todavía tiene un hueco en el equipo, tío. Todavía tiene un hueco en el equipo. Que siga peleando, que igual algún partido acaba teniendo, ¿no? La oficina Vadillo vendida. Pues ya hasta notaran 12 millones que van a entrar sanísimos a los ya 29 millones con 9 que tenemos. 30 kilos más esos 12. Están muy bien para tantear a lo mejor el mercado, ¿no? Siguiente partido entrará a la vez, familia. Estamos sextos de nuevo con ese último empate, esos dos últimos empates. Una a la vez que está décimo tercero, que adquiere esa posición que tenía antes el Athletic antes de empatar. Bueno, vamos a ver qué tal a la vez, que seguro va a ser un partido también peleón, difícil y encima en su estadio, ¿no? Nos ponen a Murauski titular y a poner evidentemente a Bava. Y Murauski se queda como suplente. Y Castellito va a jugar este partido, tío. Ya le descanso a Valjean. Voy a dejar a Castellito, que se lo merece, tío. Es un pedazo de jugador brutal. Y ya que nos ha pedido minutos, vamos a reconocerle con esos minutillos. En este partido, tío, con el gran encuentro que ha hecho Bifoma, que ha salido y casi nos mete un gol. Con el jugadón que se marcó por la banda, le voy a dar titularidad también a Bifoma para que juegue un poquito y así. Rotamos un poquillo, ¿no? Que siempre ponemos los mismos. Y sí que es cierto, eso la culpa en realidad la tiene, por así decirlo, el juego. Porque no hace bien los cansancios, ¿no? Porque apenas se cansan, en realidad, durante las jornadas. Pero ahí así rotamos un poquito y lo hacemos más realista, ¿no? Bántero de la Fuente, chicos, que creo que es el debut. No ha jugado hasta ahora el argentino, así que a ver qué tal lo hace. Y sin más dilación, vamos a darle, chavales. Let's go. Lo he dicho, gente. Partió otra vez, partió en su casa. Con Pacheco y compañía. Vamos a ver qué nos llevan. Lo he dicho, Pacheco en portería. López, la guardia. Verdón y Cainona en zona defensiva. Vanassen con Pons, López y Rioja en centro del campo y bandas. Mieres y Linsen arriba en la delantera. Qué brutal, tío. Cuidado aquí, cuidado aquí, chavales. Cuidado aquí, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Vamos, de la Fuente, no. Ay, el despeje de la Fuente, tío. El despeje de la Fuente, tío. Yo ahí no puedo hacer nada. O sea, le doy a despejar y le doy en dirección a la portería del rival, tío. Mira el despeje que me hace, tío. Hay que ir más calmados, tío. Si no, a la vez no le entramos. Y mira que... Que yo creo que a Calmaos tampoco le vamos a entrar, eh. Es que están tan bien colocados. No, ¿a qué? Cuidado ahí. ¡Vamos! No, Robertón, eh. A la vez está jugando muy bien este partido, eh. Están jugando muy bien. Mollea grande, eh. Vamos de la Fuente. Bien, ¿a qué? No están jugando, tío. Vamos, Chará. Demuestra tu valía, Chará. Demuestra los minutitos que vas a tener el día de hoy. Vamos ahí. Esa es. Qué buena, Chará. Dale, Teixeira. ¡Vamos! En el 91. Pasado el 90 ya en el añadido. Llega Teixeira. Que les hagamos siempre revulsivo. Y pone el empate. Ahí está. Buen partido de Chará, eh. Le hemos sacado revulsivo. Ya no estamos confiando mucho en él. Pero bueno, ya veis que también ayuda, ¿no? En este caso da la asistencia al bueno Teixeira. Que con pierna derecha bate a Pacheco por todo a la vez. Pone el empate. La recta final del partido. Joder. Otro empate. Pero bueno, no está mal. Por lo menos igualmente puntuamos, chicos. Uf. Ahí está. Final, chicos. 1-1. Otros dos puntitos que sumaremos para lo del modo competitivo. Y bueno, pues no está mal. Ha un partido igualadísimo, tío. En puntos ahí veis. Ponemos, por tanto, dos puntos más. Nos pondríamos con 28. Y seguimos, chavales. Por lo menos vamos sumando. Como digo, es lo importante, ¿no? Partido contra el español ahora, señores. Vamos a ver cómo nos va. Seguimos a tope. Estamos en décimo sexto. Nosotros estamos octavos ahora. Los empates nos sientan bien ahí, familia. Y nos sacan de puestos de Europa, ¿eh? Es que esta es la cosa muy peleada arriba, ¿eh? Mucho empate que llevamos. Pero bueno, hay que seguir peleando. Siguiente encuentro, como digo, frente a ese español. Vamos a darle duro. Sigue lesionado por ahí, Cebas. Nos lo han puesto otra vez a Murawski. ¿Por qué no darle a Murawski la titularidad del día de hoy? Y probar a ver qué tal, ¿no? Machis titular por la derecha. En este partido, chicos, es que Pavón es intocable. Iba a decir Chara por Pavón, pero es que es intocable, tío. Lo dicho, familia. Partido contra el español. La realidad está con pie medio ya en segunda. Los pobres, la verdad que tremenda temporada, ¿eh? Pero bueno, seguro que se pueden volver otra vez a hacer fuertes y levantar y volver a ascender. Ojalá, ¿no? Se mantuvieran, pero al final tienen que extender algunos equipos. Y la verdad que el español, pues oye, cuando ya no depende solo de ti, ¿no? Está la cosa muy difícil, ¿no? Y teniendo enfrente los rivales que le quedan. Pero bueno, nos centramos en lo que nos queda, familia. Vamos al partido. López de portero, Lozano, Calero, Cabrera y Hidalgo en zona defensiva. Sánchez, Fofana, centro del campo. Andas para Vargas y Pipa y arriba. Calver y Campuzano de delanteros. Vamos a darle. Pero sí, si los centros fueran bien y saco la altura que tiene, sería brutal, tío. Cuidado aquí, chavales. Cuidado. No, 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 no. Madre mía, cuando empieza el español, ¿eh? Vamos ahí, el Pipa este que nos la quiere liar, ¿eh? Bien, Leonardo, grande. Vámonos, Pozuelo. Esa es. Ojo, Pabón. La tienes, la tienes, la tienes, Pabón. La tienes. ¡Ay, la picotita! Que no me sale nunca, tío. Hay que despejar, ¿eh? Hay que despejar porque nos la lían, macho. Cuidado aquí. Cuidado, Fofana, que ya nos ha hecho un tiro. Ojo, está. ¡Madre! Vale, eso es. Mejor, joder. Es que no puedo, ¿eh? Hay que descargar a las bandas, tío. Hay que descargar a las bandas, molla. ¡Uf! Vamos para atrás. Eso es, poquito a poco, señores. Mírame el pase. Vamos, Murauski. Joder, es que mira cómo defiende el calero este. Calero guandemoniado. Cuidado, cuidado. No llegue el gol ahora. Que no llegue el gol ahora. Que no llegue el gol ahora. ¿Pero qué es esto? Madre mía, el español. Pero si el español juega mejor que el Barça. Madre de Dios, familia. 0-0 al final. Y sudando la gota gorda aquí porque el español no veas el baño del juego que nos ha dado, ¿eh? Vamos, ahí está. Otro puntito, tío. No paramos de empatar. Que no está mal, pero ya voy echando de menos alguna victoria. Partidazo del español que casi nos lo explica, ¿eh? Que casi nos lo explica, señores. Y en los puntos, os lo he dicho. Un nuevo empate nos posiciona con 30 puntos. Pero bueno, que no está nada mal. No está nada mal. Ahí estaría, familia. Vamos a ver qué nos viene por aquí en entrenamiento. Expósito y Pérez fue el último. Vamos con Expósito, Fuentes y Mallet. Ahí está un poquito la progresión de los chicos. Subintercepciones en sprint, Subexpósito y Fuentes. Vamos a ver qué más tenemos por aquí en la oficina. Informe del filial. Vamos a ver un poquito qué tal está el filial, chicos. Veis un poquito cómo están progresando los chavales. Bueno, no está mal. Este por aquí. El Rafael Díaz, que ahí está también creciendo. Fernando, el portero, Iván Acuña. Tienen todos bastante buen potencial en líneas generales. A mí me gusta bastante lo que tenemos ahí en el filial. Y ahora pues ya sabéis que con eso de que solo hacemos un ojeo por tres, ¿no? Al año. Pues yo creo que hay que valorarles más. Independientemente de que tengan muy buen potencial o no. Yo creo que hay que intentar sacar producto de la cantera para vender. Hacer caja. Le darnos gente que hacer debutar luego. Por ahí como Provisión Internacional, jugar recuperado, vuelve ya Febas. Bien, bien. Ya se le estaba echando de menos, familia. Y sin de partido contra el Levante. Aumento en la tabla, chicos. Estamos séptimos. Hemos ascendido un puntito, un puestito. Y veis ahí que estamos a dos de Europa, ¿eh? Está la cosa difícil, muy cara. Pero bueno, es la liga, familia. Es lo que tiene, ¿no? Y familia. Va siendo hora ya de despedirse. Así que sin más dilación esto va a ser todo por aquí en el día de hoy. Seguiremos a vuelto el Mallorqueta, el Euro Mallorqueta. A ver si es verdad. Y en el siguiente episodio somos capaces de volver a meternos en Europa. Sin más dilación, like, comentarios. Muchas gracias de verdad por el apoyo. Por cómo estáis valorando el contenido. Por cómo estáis soporteándolo. Y por lo feliz que me hacéis al valorarlo así de bien. Sin más, nos vemos en la próxima, chavales. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!